Gloria a Dios, Dios les bendiga, no hermanos, así no hombre, así no hermanos, eso no alcanza dijo una señora, eso no alcanza hermanos, Dios mío, Dios les bendiga hermanos Estoy muy contento de estar con ustedes en este día que papá Dios nos ha regalado para estar juntos y en armonía, amén Y yo estoy feliz de haber viajado cinco horas de camino para estar con ustedes en esta oportunidad Hemos estado ministrando en diferentes lugares y pues aquí andamos hermanos, una vez más delante de la presencia de papá Dios, amén Así que les bendecimos en el nombre de Jesús, les saludamos a todos y a cada uno de los que están presentes en este lugar, amén Déjeme acomodar este mi cable por acá y seguimos saludando, hay tiempo hermanos, no me estén con esa cara de que Ay ya se hizo tarde, no hermano, hay tiempo hasta para morirse, así que no se preocupes, si está vivo, gloria a Dios Ahí están unas ollas de tamales, así que los tamales no se van a ir, ahí van a estar No se preocupen, el tamal va a alcanzar para todos, amén Muy bien, quiero en esta oportunidad saludar de una manera muy especial a mi hermano Juan Chalés O Chalés, Aguilar, a su amada esposa, mi hermana Eluvia Pérez Allá en la Unión Americana, específicamente en la ciudad de Miami, en el estado tropical de Florida Que Dios bendiga entonces a mi hermano Juan, su esposa Eluvia, a su hijo, su familia Que Dios bendiga, gracias por tomarnos en cuenta para esta gran actividad Saludos también a mi hermano Pastor, quien está a cargo de la radio, mi hermano Eduardo Gómez Su amada esposa, mi hermana Élida, su hijo Breyso, bueno A mi hermano Adolfo, quien está de locutor en la radio, bendiciones A todos los programadores, los que están ahí sacando algún programa de prédica De música, de alabanza, de cualquiera que sea el programa que usted lleva Programa infantil, que Dios bendiga entonces A todos los colaboradores de esta fiesta, los patrocinadores, los ofrendantes Ya que la fiesta no se hace con fe, nada más Se hace con dinero, amén Se hace con recursos financieros Así que Dios bendiga entonces a todos los colaboradores de esta gran fiesta espiritual Muy bien, queremos saludar también a mi buen amigo, siervo del Señor Mi amado hermano Juanús, bendiciones varón Qué bueno verle nuevamente A escogidos de Jehová, Dios les bendiga Qué bueno verlos otra vez, mis amigos Saludos también a tríos Cuerdas de Amor Que nos han bendecido también con alabanzas A las autoridades de este lugar, que Dios bendiga A los cocodes, los alcaldes indígenas Habrá con nosotros las autoridades comunitarias, Dios bendiga Por ahí miré algunas autoridades comunitarias Que Dios bendiga grandemente entonces A los pastores, a las iglesias, a las sociedades de jóvenes A todos los vecinos de este lugar, que Dios les bendiga grandemente También queremos saludar a los medios de comunicación Que están transmitiendo en vivo Entre ellos Sistema TV Ahorita voy a enlazar mi página de Facebook con Sistema TV Y vamos a llegar a todo Sudamérica, Norteamérica, Centroamérica y el mundo Amén ¿Qué tal si enviamos un aplauso a todos los que nos están viendo En diferentes lugares, diferentes países en el mundo entero Gracias a mi amigo Juan por prestarme su micrófono apostólico Amén Dios bendiga al siervo Muy bien Vamos a habilitar la pista mis amigos ¿Qué número me dieron en la pista? Ya tengo la pista acá Habilítame la pista hermano ingeniero Ahí está Dios bendiga a mi amigo que está allá en la consola principal Gracias por el audio Los muchachos de aquí arriba también que me apoyan con el sonido Ahí estamos Gracias hermano Ahí estamos Vamos a ir entonces a la palabra de Dios en esta oportunidad Me han dado un tiempo bastante prudente Tengo 98 minutos Ya saludé 3 minutos Me quedan 95 minutos Amén Muy bien Esa cara de mala gente que tiene usted hermano Cambie esa cara hermano sonría Cristo le ama Busque su biblia a los evangélicos Santiago 1 26 Vamos a leer la palabra de Dios Dios bendiga a los católicos Evangélicos Carismáticos Costumbres Testigos de Jehová Adventistas Metodistas Cualquiera que sea su religión Dios le bendiga Bienvenido Está en el mejor lugar Estamos en casa de Dios Puerta del cielo Amén Aquí no estamos jugando fútbol Este día No No estamos pateando la pelota este día Este día estamos Convirtiendo este campo deportivo En un altar para la gloria del Señor Santiago 1 26 Dice la palabra de Papá Dios así Honramos al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Si alguno se cree religioso Entre vosotros Y no refrena su lengua Sino que engaña su corazón La religión de aquel tal Espana 27 La religión pura Y sin mancha Delante de Dios El Padre es esta Visitar a los huérfanos Y a las viudas En sus tribulaciones Y guardarse Sin mancha Del mundo Oramos Padre Gracias por tu palabra Señor Háblanos Ata todo diablo Mentiroso Y cochino Ata toda influencia Demoníaca En este lugar Que tu nombre Sea establecido Que tu nombre Sea glorificado Que tu nombre Sea exaltado En este momento Señor Glorifica tu nombre En este lugar Abre los cielos Sobre este lugar Y que tu Santo Espíritu Toma el control De todo lo que voy a decir Y de quienes van A escuchar tu palabra Ato al diablo Y sus demonios De manos Y pies Todo lo negativo Que se oponga A tu palabra Lo cancelo Lo destruyo En el poder Del Santo Espíritu De Dios Amén Y amén Siéntese por favor Amado hermano El tema Para compartir En este día Se llama La religión Del cielo ¿Cómo se llama El tema? La religión Del cielo Amén Mis amados hermanos No cabe duda Que con el pasar De los años El mundo Ha conocido Diferentes religiones No cabe duda Que hoy en día Tenemos diferentes Iglesias Diferentes denominaciones Diferentes religiones Y lo que yo he visto En las redes sociales Es que hay una guerra Constante Entre religiones El evangélico Se pelea Con el católico El católico Se pelea Con el evangélico Sale un pastor Maltratando A un sacerdote Católico Sale un sacerdote Católico Maltratando A un pastor Evangélico Y todo mundo Se pelea Porque todos Tienen la razón Supuestamente Hay una gran Guerra Campal En las redes Sociales Y he visto Como evangélicos Atacan A los católicos He visto Como católicos Atacan A los evangélicos Y el católico Dice Yo estoy En la verdadera Iglesia La iglesia Que Cristo Fundó El evangélico Dice Estás muy equivocado La verdadera Iglesia Soy yo Pero déjeme Decirle algo La verdadera Iglesia De Cristo No tiene Nombre La verdadera Iglesia De Cristo No tiene Un rótulo La verdadera Iglesia De Cristo No nació En el Vaticano Ni nació En Israel La verdadera Iglesia De Cristo Nace En el corazón De un hombre Cuando este Se arrepiente Cuando este Deja su pecado Y cuando este Decide Que Cristo Sea Su Señor Y su Salvador La verdadera Religión Es la del cielo No la de la tierra Y hay una Gran guerra Que se transmite En las redes sociales Yo veo Como los evangélicos Se pelean Veo como los católicos Se pelean Es que yo tengo La razón No vos no Yo si la tengo Y es una gran Cosa horrible Y cuando tratamos De defender Una religión Caemos en pecado Porque maltratamos Al hermano Porque odiamos Al hermano Porque cuando tratamos De defender Un credo Una fe Una causa Ideológica Religiosa Caemos en el pecado De mandar Al otro hermano Al infierno Vos sos idólatra Te va a llevar El diablo Si que los evangélicos Su tata Se llama Martín Lutero Ustedes también Se van al infierno Y hay un gran Pleito Bien horrible Hermano En las redes sociales Hay una sola Iglesia de Cristo Y no es la evangélica Hay una sola Iglesia de Cristo Y no es la iglesia De Dios A la cual Pertenecemos Con mi hermano Juan No es la iglesia Evangelio completo Hay una sola Iglesia de Cristo Y no son las asambleas De Dios Hay una sola Iglesia de Cristo Y no es la iglesia Católica La iglesia Lavada Con la sangre De Cristo Es aquella que dice Voy a decidir Servir a Cristo Voy a dejar mi pecado Voy a leer la Biblia Voy a vivir la palabra Y voy a permitir Que el Espíritu Santo Me muestre El camino Al Padre Y el camino Al Padre Se llama Jesucristo Él es el camino Él es la verdad Él es la vida Y nadie Llega Al cielo Si no es por Cristo No te vas a salvar Por ser católico Ni te vas a salvar Por ser evangélico No te vas a salvar Por ir el domingo A golpearte el pecho Por mi culpa Por mi gran culpa Y el lunes chupando No te vas a salvar Por ir el domingo Al culto Escuchar al pastor Y el lunes Seguir siendo El mismo diablo De siempre A su nombre Cambie la cara Que ya se puso Enojado Entonces hermano Bayro ¿Cuál es la verdadera Religión? La de la Biblia No la que nació En Roma No la que nació En Jerusalén No la iglesia Evangélica No la iglesia Católica No los testigos De Jehová No las asambleas De Dios Hay una sola Iglesia de Cristo Y es la iglesia Que ha sido lavada Con la sangre Del Cordero Esos son los que van Al cielo La gente Que ha abandonado Su pecado La gente Que dice Voy a dejar Cualquier cosa Que me separe De la comunión Con Dios ¿Cuál es entonces La verdadera religión Entonces? Santiago 1.26 Si alguno Se cree católico Si alguno Se cree evangélico Entre vosotros Y no le pone Nebozala su lengua Si no que engaña Su corazón La religión De ese tal Es falsa Es que yo soy católico Y católico Voy a morir ¿De qué sirve Que seas católico? Si la Biblia Que tienes No la vives Digan amén Los católicos Ahí está un católico ¿De qué sirve Que vayas al culto A escuchar A tu pastor Si el día lunes Obedeces Todo lo que tu carne Te diga Que hagas ¿De qué sirve Que vayamos A la iglesia Y escuchemos Un buen sermón De un sacerdote Una buena Prédica De un pastor Si el día lunes Te olvidas Que te hablaron De la palabra De Dios Si el día lunes Sigues viviendo Conforme lo que Tú quieres vivir La religión tuya Seas católico O evangélico Es falsa ¿Por qué? Porque cuando Cristo Anduvo por esta tierra Él no predicó Una religión Él no predicó El nombre De una denominación Cuando Cristo Anduvo por este mundo Él decía Arrepentíos Y convertíos Porque el reino De los cielos Se ha acercado A vosotros El reino De los cielos No es un edificio El reino De los cielos No es el nombre De una iglesia Con una gran cruz Encima El reino De los cielos No es una gran iglesia De cinco niveles No El reino De los cielos Es Cristo Cuando Cristo Llega a tu vida Eres diferente Cuando Cristo Llega a tu casa Sacas de tu casa El pecado Cuando Cristo Llega a tu matrimonio A tu familia No vuelves a ser borracho No vuelves a ser mentiroso No vuelves a ser idólatra Cuando Cristo Llega a tu vida Llega el arrepentimiento La salvación El convertimiento Y una vida nueva No se puede conocer a Cristo Y seguir siendo el mismo borracho Porque los borrachos No heredarán El reino De los cielos No puedes estar El domingo En misa Por mi culpa Por mi culpa Y el domingo Zampado En una cantina No sirve tu religión Entonces A su nombre No puedes estar Un domingo Escuchando la palabra Del Señor Con tu pastor Y el día lunes Pecar contra tu propio cuerpo Viendo pornografía Mintiendo Estafando Robando Vendiendo cosas robadas Siendo infiel con tu esposa Tu religión Aunque seas evangélico Es falsa Porque cuando llega Cristo Siervo Juan Las cosas viejas Cambian Y todas son hechas Diga conmigo Todos son hechos Hay gente que cambió De religión Pero nunca cambió De vida Es que yo era Antes católico Y ahora soy evangélico Pero si seguís siendo El mismo diablo No sirve lo que estás haciendo Es que yo antes Estaba en la iglesia Católica Y ahora soy evangélico Ya no creo En ningún santo En ninguna imagen Ahora creo en mi Señor Pero sos chismosa Tienes la lengua De este calibre Escuchen lo que dice Vamos a la Biblia otra vez Si alguno se cree religioso Entre vosotros Y no refrena su lengua Se engaña a sí mismo Tú eres el único engañado Que eres hijo de Dios Pero en el reino de los cielos No está tu nombre escrito En el libro de la vida ¿Qué es hermano Bayron? Lo que significa Arrepentimiento Significa cambio de mentalidad Significa que deje de estar pecando Significa que deje de estar pensando En las cosas que a Dios No le agradan Por eso es que yo no enfoco Mi mensaje en denominaciones Yo no enfoco mi mensaje En predicarle a los evangélicos Nada más No A mí me gusta predicarle A toda la gente Porque si alguno No está viviendo Lo que la Biblia dice Se está engañando a sí mismo Entonces cuál es la verdadera religión Santiago 1.27 La religión pura Y sin mancha Delante de Dios El Padre es esta Visitar a los huérfanos Y a las viudas En sus tribulaciones Y guardarse sin mancha Del mundo Qué fácil Facilito La verdadera religión No es ir al culto Es parte de Entonces qué significa La verdadera religión Significa misericordia Significa compasión Y significa santidad Si eres compasivo con el pobre Si calzas los pies del descalzo Si vistes al que está desnudo Si le das de comer al hambriento Si vas a visitar al enfermo Y le llevas una incaparina Si vas a visitar a la ancianita Al huérfano A la viuda Y le dejas un billete de a cien Y si te apartas Sin pecado del mundo Y confiesas a Jesús Como tu Señor Y vives para agradarle a Él Y te santificas Y haces lo posible Para que el Espíritu Santo Cada día Traiga en tu vida Las virtudes de ser Un hijo de Dios Entonces Estás en la verdadera religión La del cielo Y no las de la tierra Hay que hacer las dos cosas Ser misericordioso Pero también ser santo El Señor te está diciendo En su palabra Quieres ser un verdadero religioso Deja tu pecado Y vuélvete misericordioso Con el necesitado Cuántas veces vamos a la iglesia Y tu líder religioso Te dice Hermanos Seamos compasivos Pero cuando vemos A un ancianita en la calle No nos sacamos un billete De a diez para bendecirla No sirve tu religión Miras que los niños Andan descalzo En la calle Y no les regalas Un pal de zapato Querido comerciante Aunque eres católico Evangélico No sirve lo que hace ¿Por qué? Porque no eres compasivo Pasamos por los parques Y vemos a los ancianitos Ahí tirados ¿Qué hacemos muchos? No tengo Ay no ando sencillo Solo día cien Dale el día cien No seas tacaño Dale el día cien Aunque sea La verdadera religión No está en conocer Un concepto teológico La verdadera religión No está En saber la Biblia De memoria Y no vivirla La verdadera religión Está En buscar a Dios En poner en práctica Su palabra En vivir la palabra Si nos pasamos Toda la vida Metido en una iglesia Y sin parecernos Hijos de Dios Nos iremos al infierno Siendo buenos católicos Pero pésimos hijos de Dios Buenos evangélicos Pero pésimos hijos de Dios Digan amén Los evangélicos Seguimos Me quedan cinco minutos Me quedan cinco minutos Me dieron treinta No más A mí me dicen cinco Leo la Biblia Y me bajo Yo no tengo problema Con eso No me enojo Lo que Dios Te lo va a decir En cinco minutos Te revuelca el Señor A su nombre Dice la palabra del Señor Que hubo un hombre Un ladrón Que estaba crucificado A la par de Cristo Un hombre Que no era religioso Era un ladrón Andaba robando Matando Asesinando Andaba haciendo maldades Pero cuando lo crucificaron A la par de Cristo Ese hombre Le dijo a Jesús Algo precioso Que le dijo Acuérdate de mí Cuando vengas En tu reino Ese hombre ladrón Ahí colgado En la cruz Se arrepintió De sus pecados Ahí colgado En la cruz Pidió perdón Por haber tenido Una vida de pecado Ahí colgado En esa cruz Ese hombre No era católico Ese ladrón No era evangélico Ese hombre No tenía ninguna religión Pero cuando este hombre Reconoció Que el que estaba A la par de él Podía cambiar Su eternidad Le dijo Ey Acuérdate de mí Cuando vengas En tu reino Jesús le dijo Tienes que ser evangélico Para entrar al reino Jesús le dijo Tienes que ir A que te bautice El Padre Primera comunión Confirmación Y tienes que ser Bien católico Rezar el rosario A las 3 de la tarde A la divina misericordia Para ser bien Bien católico Y te voy a salvar Después de eso No le dijo Tienes que ir A aceptar a Cristo Con un pastor Porque si no No tiene que ser Un pastor Y tienes que decir Inscribe mi nombre En el libro de la vida Ayúdame Señor No Tienes que bajarte De la cruz Tienes que ir A recibir charlas Para bautizarte Tienes que bautizarte En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Y en el nombre De Jesucristo Para perdón de pecado Tienes que diezmar Tienes que ofrendar Tienes que ir Con el pastor Para que el pastor Ponga tu nombre En el libro De membresía Ser fiel Con los diezmos Y hasta ahí Te puedo salvar Así le dijo Jesús ¿Qué le dijo Jesús? Yes De cierto De cierto Te digo Hermano ladrón Porque era ladrón De repente Bueno mejor no digo No va a ser Que esté por ahí Alguno de esos Le dijo Jesucristo A ese ladrón De cierto te digo Que hoy mismo Cuando fue Ya vienen los tamales Abre bien hermano Cierto que tiene hambre Pero hable bien Diga conmigo Hoy mismo Así dijo Cristo Hoy mismo Estarás conmigo Donde En el paraíso Esa es la verdadera Religión del cielo Cuando el Espíritu Santo Toca tu corazón Y trae arrepentimiento Y trae cambio Y tú te arrepientes Y le pides perdón A Cristo Inmediatamente Pasas de ser Un hijo del diablo A ser un hijo De Dios Ese ladrón De la cruz No era diácono No era pastor No era cura No era evangelista No era nada Pero en el último Instante de su vida Aseguró su eternidad Por eso es que La Biblia dice Hermano Juan Amigo Juan De que le sirve Al hombre Si se gana el mundo Y pierde su alma Es que yo fui Pastor 40 años Pero al final Del camino Se descuidó Se descuidó Perdón Y se lo llevó El diablo Es que yo grabé Discos Y prediqué En muchos lugares Con mi hermano Juan Y fuimos predicadores Y cantantes Pero se me metió Una gringuita En el camino Cierro Y me resbalé Y me fui al infierno Con todo y gringa La Biblia dice De que te sirve Ganarte el mundo De que sirve Ser un buen Evangélico Ayunar Orar Leer la Biblia Dar tus diezmos Dar tus ofrendas De que sirve Hacer todo eso Si no tenemos Integridad Si no tenemos Limpio el corazón Por eso el salmista David dice En Salmo 119 Verso 11 En mi corazón He guardado Tus dichos Para no pecar Contra ti Dios no quiere Tu ayuno Dios no quiere Tu oración Dios quiere Tu arrepentimiento Dios quiere Tu limpieza Dios no quiere Sacrificio De nada sirve Amigo católico Que te vayas Recorriendo ahí Una cuadra De rodillas Jesús no quiere Tus rodillas Llenas de sangre Jesús no quiere Que te estés Chicoteando ahí Sacándote sangre Jesucristo quiere Que limpies tu corazón Que dejes tu pecado Que te arrepientas Y le sirvas a él Con santidad Y obediencia Eso es lo que Cristo quiere No una religión Sino un cambio De vida Que la gente Pueda ver en ti Que eres diferente A los demás pecadores Porque si la gente No mira en ti A Jesús De nada sirve La gente Siervo Juan La gente Tiene que ver A Jesús En usted Y en mí La gente Tiene que conocer A Jesús Y voy para abajo Porque ya están En unos cabeceando Ahí Habrán pasos Que están durmiéndose Ya aquí abajo Le digo algo La gente No quiere Que parezcas Católica La gente No quiere Que parezcas Evangélico La gente Quiera Quiere Que seas Un cristiano Comprometido La gente No quiere Que parezcas Hijo de Dios La gente Quiere Que tú Seas Un verdadero Hijo de Dios La gente Tiene que ver A Cristo En ti Si la gente No mira A Jesús En ti No somos Buenos hijos De Dios Al apóstol Pedro Le dijeron Tú andabas Con él Pedro dijo Estás loco Yo no andaba Con él La gente Le decía Pedro No, 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 no Tú andabas Con él Pedro dijo Mujer Hombre Me estás Confundiendo Yo a este No lo conozco Aquí ando De chute Aquí ando De colado Aquí ando De metido No me Estés diciendo Que yo andaba Con él No sé Quién es Vino la tercera Vez Tercera vez Hombre Tú andabas Con él Porque Hablas Como él Que nos Delata A nosotros Como cristianos Entre más Caminamos Con Jesús Más se nos Pega el carácter De Cristo Antes te quitabas La camisa Y venite Puey Pam, pam, pam Ahora que tienes A Cristo es No quiero problemas Contigo Soy hijo De Dios Como cuesta Eso hermano Como cuesta Ser un buen Hijo de Dios Antes te gustaba El chisme Hablaba de todo El cantón Y de toda La aldea Le bajabas A todo mundo La vida espiritual Te diste cuenta Que Bayron Te diste cuenta Que el Alberto Te diste cuenta Que el pastor Antes eras Un medio De comunicación Local Chismosa Pero ahora Ya no te gusta El chisme Ahora tú dices No me hables Del chisme Porque el chisme Corrompe Mi vida espiritual Es que cuando Cuando Cristo Llega a tu casa Las mañas Que tienes Tienen que salir De tu casa Cuando Cristo Llega a tu corazón Las mañas Que hay en el corazón Tienen que salir Del corazón Cuando Cristo Llega Y conoces Al verdadero Rey de gloria Tu vida Nunca jamás Vuelve a ser La misma Comienzas A parecerte A Cristo No me importa Que religión Seas tú Sabes Si sos católico Te felicito Si sos evangélico No me importa Lo que a mí me importa Es que tu nombre Está escrito En el libro De la vida Ahí son otros Cien quetzalitos Hermano Cuando Cristo Andaba por esta tierra Predicando Dice la Biblia Dice la Biblia Que Jesús Comisionó A un grupo De hombres Y les dijo Vayan Sanen los enfermos Echen fuera Los demonios En la casa Donde los reciban Bien Digan Pasea con esta casa En la casa Donde los reciban Mal Sacudan El polvo De sus pies Y salgan Corriendo de ahí Los apóstoles Y discípulos Y seguidores Fueron Sanaron enfermos Echaron fuera Demonios Predicaron el evangelio Y volvieron contentos Volvieron contentos Y decían Jesús Que crees Jesús Fuimos Sanamos enfermos Echamos fuera demonios Oh como la ves Como la ves Así venían los apóstoles Sanamos enfermos Liberamos Echamos fuera demonios Y Jesucristo Con aquella paciencia Les dijo Que bueno mucha Que bueno Pero No se regocijen Les dijo No se regocijen Que salen enfermos No se alegren Que los demonios Se sujetan A vosotros Más bien Regocijense Si su nombre Está escrito En el libro De la vida Eso es lo más Importante de todo Que allá arriba Alguien te conozca Que allá arriba Este tu nombre Escrito En el libro De la vida Si tu nombre No está escrito Allá arriba De nada sirve De nada sirve Aunque hay un es Lo que hace Que mi nombre Este escrito En el libro De la vida No es que yo sea Un buen rezador Ni un buen orador Lo que hace Que Dios Me tome en cuenta A mí Es mi arrepentimiento Cuando yo me arrepiento De todo corazón Jesús dice Tú eres mi hijo Porque Jesucristo Dijo Si me amáis Guardad mis mandamientos Señor yo te amo Guarda mis mandamientos Entonces Señor yo quiero ser salvo Arrepiéntete de tu pecado Entonces No vivas una religión Es que yo soy evangélico No me importa Pregunto Eres hijo de Dios Porque hasta el diablo Puede estar ahí Sentado en esa silla Escuchando a Bayron Krug Hasta el diablo Puede estar ahí Entre ustedes En la prédica En la prédica de Bayron Pero una cosa Es que usted sea religioso Y otra cosa Es que usted sea Un verdadero Hijo de Dios Sabe que dice La palabra del Señor Y aquí voy a terminar Mateo 10 28 No tengan miedo Dijo Jesús A los que matan el cuerpo Mas el alma No pueden matar Tengan Más bien temor De aquel que puede Destruir el alma Y el espíritu En el infierno Yo ya terminé aquí Jesús dijo No tengan temor Hermano Bayron Y si me mata el COVID Y si te mata que ¿Cuál es el problema? Hermano Bayron Y si se me van los frenos Y si voy a caer Hasta allá Huehué de una vez ¿Cuál es el problema Este moris? Y mucha gente Que tiene miedo No pasan por el cementerio Porque le dan miedo A los muertos A mí me dan más miedo A los vivos Que son ladrones Y violadores Y asesinos Un muerto no Puedo irme a dormir A un cementerio Hermano Juan Y pongo mi chamarra Encima de un cajón De un ataúd De una tumba Y me duermo Tranquilo hermano En un cementerio Porque yo sé Que el que está muerto Pues muerto está Y si me sale Alguna bruja Es tu suegra El que entendió Entendió ¿Verdad? Pero hay gente Hay gente Que tiene miedo En el cementerio Que le tienen miedo A la muerte Pregunto ¿Por qué no le tenemos Miedo a los vivos Mejor? Jesucristo dijo No tengas miedo De aquellos Que matan el cuerpo Pero no matan El espíritu Nos pueden dar Un balazo Si Y nos pueden afectar El cuerpo Y mandar al cementerio Pero hay algo Que no te pueden tocar ¿Cuál es? Tu alma El alma es de Dios El espíritu Es de Dios Él tiene control De ti El apóstol Pablo Lo dijo Ya me acomodé Aquí estoy bien cómodo Hermano Juan Estoy bien cómodo Aquí hermanos ¿Sabe qué dijo El apóstol Pablo? Y si vivimos Dijo Pablo Para él vivimos Y si morimos Para él morimos Sea pues que vivamos O que muramos Dijo Pablo Del Señor somos Porque para mí El vivir es Cristo Y el morir es Hermano católico Si te da un infarto Ahí donde estás De pie Sentado ¿Será que te vas Con Cristo? Tú sabes Cómo está tu alma Con el Señor Hermano evangélico Que no te pierdes Ni un culto Será que si te da un infarto En tu silla Te vas con tu Señor Al cielo O mejor dicho Al seno de Abraham A donde está Aquel ladrón Ayúdame con el piano Hermano pianista Ayúdame con el piano Papay Yo ya terminé De predicar A mí me dijeron Que tenía 30 minutos Para predicar Pero no para hablar Ya terminé mi predica Ahorita estoy hablando Con ustedes Ya respeté al siervo Hermano Bayron 30 minutos Para predicar Pero no me dijo Cuánto tiempo Iba a hablar Fíjense que ahorita Se está muriendo Mucha gente Ustedes lo saben Los hospitales Están llenos De gentes Gente con tubos Metidos aquí Para respirar Gente que esté En el hospital Pidiendo una oportunidad Hay muchos Que acaban De ingresar Al hospital En esta mañana Que entraron Vivos Y van a salir Muertos En una caja Tú puedes estar Aquí conmigo Escuchando a Bayron Kruga Y escuchando Palabra de papá Escuchando al siervo Juan a su ministerio Gloria a Dios Pero el detalle No es que vengas A oír a Bayron Y te vayas Con tu alma Siendo De Satanás todavía Tú crees Que se hacen Las campañas Solamente Para invitar A un grupo De gente No Se hacen Las campañas Para salvar A las almas No te voy A invitar En este día Que te hagas Evangélico Quiero invitarte En este día A que seas Hijo de Dios Se me ha Encomendado Orar Por los programadores Pero ellos Ya están salvos Lo más importante No son los programadores Ni Bayron Ni el grupo Porque somos salvos Ya Nos morimos aquí Nos vamos con el Señor Al menos eso yo creo Que nos vamos todos Pero yo estoy seguro Que me voy No porque sea buenísimo El santulón del Bayron No Si no porque he peleado La batalla Peleo con esta carne Que me arrastra Siervo Al pecado Yo digo No, 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 no No quiero Y mi carne Vení Y mi carne Dice No El predicador Que llevo adentro Dice carne Sométete A lo que predicas Carne Mi carne Me dice Bayrito ¿Quieres pecar Conmigo? Y mi espíritu Dice Yo carne Calmate Que vos te vas A podrir En el cementerio Pero este espíritu Guapo y hermoso Que usted no puede ver Ni yo tampoco Va a ser el que Se va a levantar En las nubes Un día Y avante Nea Catuase Y ama Ansole Quita Renti Cabaiqueo Ande Ay Un día Que yo me muera Este cuerpo Como un estuche Va a estar ahí Tirado En una caja Pero mi alma Volará Un día Allá en las nubes No por ser Evangelico No por ser De la iglesia De Dios Sino porque Yo me siento Hijo de Dios Sino porque Cada día Que me levanto Me cuesta Con esta carne Al igual que a ti Hombre Que te gusta El alcohol La droga El sexo Las mujeres La pornografía A mí también Me gusta eso Y me cuesta Ser el predicador No me cuesta Venirte a predicar Aquí Pero me cuesta Cada mañana Levantarme Y ser santo Como lo que predico Tú crees Que ser hijo De Dios Es fácil Preguntémosle A Pablo 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 Apóstol ¿Te costó Ser apóstol? Yo me imagino A Pablo Diciendo Si Bayron Me cortaron La cabeza En Roma Por ser apóstol De Jesús Preguntémosle A Pedro Pedro ¿Te costó Ser apóstol De Jesús? Y Pedro Va a decir Bayron Me costó Ser apóstol Porque me crucificaron Con la cabeza Para abajo Porque yo pedí Que así lo hicieran Bayron Y derramé Mi sangre Bayron También como Jesús lo hizo Pero no fui Digno De ser crucificado Como mi Señor Y yo escogí Bayron Que me crucificaran Con la cabeza Para abajo Preguntémosle A Esteban Ahora Esteban ¿Te costó Ser seguidor De Jesús? Oh si Bayron Fíjate Bayron Que cuando A mí me mataron Se juntó Mucha gente Para apedrearme Y mientras La gente Se reunía Para lincharme A pedradas Yo alcé Mi vista Al cielo Y fíjate Bayron Que cuando Estaba muriendo Miré Que el cielo Se abrió Sobre mí Y miré A mi Señor Sentado Bayron Me dolían Las pedradas Pero estaba Viendo a mi Cristo Yo sabía Bayron Que las pedradas Y el dolor Iban a durar Un par de minutos Pero después Pero después De eso Mi cuerpo Iba a entregar Mi espíritu Y mi espíritu Iba a volar Para estar Con Él ¿De qué sirve Pasar toda una vida Metido en una iglesia? Si el día Que te toque morirte No te vayas Con Él ¿Para qué? ¿Para qué? ¿De qué sirve Católico No perderte Ninguna procesión Y andar En todas Las procesiones Ahí Siendo Devoto De alguien Que no murió Por ti Cargando A un santo Dices tú Un santo Que no oye Ni te ve Un santo Que no te oye Porque ese santo Se murió Y va a resucitar Hasta el día Que resuciten Todos los muertos ¿De qué sirve Decir soy católico Y aquí murió Mi mamá Y aquí murió Mi abuela Y aquí murió Papá Y aquí no me sacan Pero de qué sirve Que tengas La religión Como herencia De tus padres Si no tienes La santidad Ni la salvación Para ser salvo En el día postrero ¿Para qué sirve Entonces tu religión? Para nada Podemos ser evangelistas Pastores Y evangélicos E irnos al infierno Al final del camino Porque la Biblia dice No es por obras Para que nadie Se gloríe Es que yo soy Predicador Me voy con él No es por obras Bayron No es porque Seas evangelista No es por eso Bayron Es por tu obediencia Termino aquí Cinco minutos más Les voy a quitar Y comemos tamales Todos Habrá alguien En este momento Que dice Bayron Yo quiero a Jesús Al Jesús De la Biblia Aquel que sigue ahí Con brazos abiertos Esperándome Que yo cambie Y que ponga En práctica Lo que escucho Del pastor O del evangelista O del sacerdote Jesús no quiere Tu religión Quiere tu corazón Y voy a invitar Aquí en este momento Habrá alguien Que quiera Jesús En su corazón Venga 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 reciba Cristo aquí conmigo Venga Habrá alguien Que dice Bayron Yo quiero a Jesús No esperes Que pase alguien Ay voy a esperar Que pase Pánfilo La Macabea La Macaria No Si Dios ha hablado A tu corazón Católico Evangelico Ven aquí a Jesús Yo quiero orar Por ti Para que conozcan No al Jesús De los evangélicos Sino al Jesús De la Biblia Aquel Jesús Que perdonó A un ladrón Colgado en la cruz A ese Te quiero presentar En este día Ven Ven a Jesús Pecador Ven al dulce Jesús Y feliz Para siempre Serás Si en verdad Le quisieras Seguir Al divino Señor Hallarás ¿Cómo le dice La iglesia A los amigos? Ven a Él Ven a Él Que te espera Tu buen Salvador Ven a Él Ven a Él Que te espera Tu buen Habrá algún amigo Que venga Jesús Ven a Jesús Ustedes que están ahí Yo les invito Vengan a Jesús Es que yo soy católico No te estoy preguntando Si eres católico Te estoy diciendo ¿Quieres a Jesús? No es una religión No es un dogma Jesús no fue inventado En Roma Ni en el Vaticano Jesús es eterno Antes que existieran Los evangélicos Ya era Jesús Nadie Todos son salvos Todos los que están allá Son salvos Todos tienen su nombre Escrito en el libro De la vida Todos O habrá alguien Que diga Yo si quiero A Jesús Bayron Yo si quiero A Jesús Bayron Alguien quiere A Jesús No hay nadie Que quiera a Jesús Mi trabajo Terminó aquí Mi trabajo Ha sido Predicarte A Jesús Y te he hablado De Jesús Si sales Por acá Y te vas A tu casa Y te da Un infarto Ahí Y te mueres No vas a decir Ay nunca Me predicaron No El Señor Te va a decir Bayron te predicó Bayron te hizo Una invitación Y tú dijiste No Prefiero seguir Pecando aquí Con mi pecado No quiero a ese Jesús Pero mi trabajo Ya terminó aquí Ya me puedo ir Tranquilo a mi casa Y dormir tranquilo Sabiendo que le prediqué La palabra A toda una aldea A todo un pueblo Ven a Él Si ven a Él Oh Que te espera Tu vuelve Sálvame Oramos Quiero orar por ustedes Levántense de su asiento Vamos a orar todos Cierre sus ojos Y dígale Señor Ya escuché tu palabra Ahora lléname de tu Espíritu Dígale Señor Ya escuché tu palabra Ahora quiero Espíritu Santo Sobre mí Quiero Espíritu Santo Sobre mi casa Quiero Espíritu Santo Sobre mi familia Veniste enfermo Veniste triste Veniste atribulado Recibe de Dios Ahí donde estás En este momento Recibe la presencia Del Espíritu Santo Recibe el toque de Dios Ahí donde estás Toda enfermedad Toda tristeza Toda dolencia Toda amargura Toda cosa negativa Es sano Por el poder del Espíritu Habla con el Señor Levanta tus manos Y recibe de papá Recibe de papá La unción está sobre ti La unción está sobre ti La unción de Dios te llena La unción de Dios te llena La unción de Dios está aquí Él te bendice Él te levanta Él te santifica Él te sana Programadores Vengan al frente Programadores Locutores Pastor encargado Vengan al frente La iglesia sigue orando La iglesia sigue recibiendo La iglesia sigue recibiendo Habla con Él Habla con Él Habla con Él Habla con Él Señor Ayuda a tu siervo Levante su voz iglesia Levante su voz iglesia Clame, clame, clame Clame que hay milagros ahí Clame que hay milagros ahí Clame, clame, clame Clame que hay milagros ahí Habla con Él Señor Unción para predicar Unción para predicar Unción para cantar Unción para orar Unción del cielo Unción del cielo Reciba la unción de papá La unción que llena La unción que llena La unción que llena La unción que te capacita La unción que te ministra La unción que te llena Función del cielo y fuerza Reciba fortaleza, varón Estás peleando la batalla She, Arancu y Basay Pero estás saliendo ya Te queda poquito para salir de ese proceso She y Marahasoba Te queda poquito para salir de ese proceso Vas a salir en victoria Vas a salir en victoria Porque Dios te va a dar la victoria Y ama y se Ay Señor Todo lo que te haga falta Él lo va a proveer Todo lo que te haga falta Él lo va a dar No te preocupes Él pelea por ti Él te llamó Iglesia levante su voz Siga aclamando Siga aclamando Siga aclamando Siga aclamando No te vayas a como veniste Sigue aclamando Iglesia Pulmones sean sanos Pulmones sean sanos Fuerza en esos pulmones Fuerza Aleluya Aleluya Pelea varón Sé valiente Sé valiente Ven pelea Toma decisiones Estás en una encrucijada Estás en una encrucijada Toma decisiones que traigan bendición a tu vida No tome decisiones a la carrera Toma decisiones que traigan bendición a tu casa Jesús Bendice, bendice papá No te muevas Dice el Señor No te muevas Espera que la puerta se abra Espera Espera que todo camine para bien No te muevas De donde estás Espera Dice el Señor La puerta se va a abrir en mi tiempo En su momento Ahí está la unción En tu asiento Hermano, hermana Ahí está la unción En tu asiento Ahí está la unción 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 Señoritas reciban Veo ministerios de solistas aquí Veo ministerios de gente que ora Veo músicos aquí Veo predicadoras aquí Veo músicos Veo cantantes Reciba de Dios en este lugar Llénate del Espíritu Santo Llénate del Espíritu Santo Llénate del Espíritu Santo Ya escuchaste la palabra Reciba, reciba, reciba Ovarios son sanados Matriz son sanadas Pulmones son sanados Hernias son sanadas Él abrirá esas puertas Él abrirá esas puertas Que estás pidiendo que se abran Él traerá viajes Él trae bendiciones a tu casa Él va a suplir lo que te hace falta Habla con Jesús Habla con Él Iglesia habla, 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 habla con Él Sigue caminando, sigue llenándote de Él Sigue orando para que lo conozcas más aún Sigue encaminándote a los propósitos de papá La santidad es una decisión hijo La santidad no es una obligación que Dios te pone encima Es una decisión La santidad se disfruta La santidad se disfruta Cuando oramos y nos movemos en el Espíritu Oh Jesús Te doy gracias papá Te doy gracias papá Te doy gracias Señor Por tenerme aquí Por la vida que me das Te doy gracias Señor Pagarte no puedo Mi vida Señor Te adoro Jesús Mientras vida me das Pagarte no puedo Mi vida Señor Dios va a proveer lo que hace falta en ti Dios va a sanar tu economía Dios va a sanar tu economía Pero sé fiel Búscale en ayuno Búscale en oración Él te va a abrir la fuerza Y tu economía va a cambiar Pagarte no puedo Mi vida Señor Y yo te adoro Jesús Mientras vida me das Aleluya, aleluya, aleluya Papá Oramos por mi hermano Juan Mi hermana en Lubia Allá en Miami papá Declaramos bendición sobre de ellos Declaramos bendición sobre esta radio Sigue sosteniendo esta radio papá Sigue trayendo tu bendición en esta radio Sigue trayendo programadores, colaboradores y ofrendantes en esta radio Bendigo a las autoridades Bendigo a las autoridades de este lugar Bendigo a todos los cantones, aldeas, caseríos, parajes Bendigo Señor San Juan Atitán Bendecimos Huehuetenango Bendecimos Señor a los hermanos católicos que están aquí en este lugar Trae Señor amado tu salvación a cada católico en este lugar Trae tu salvación papá Trae la luz a cada vida que está aquí Que ni uno se vaya al infierno Que ni uno se pierda en la eternidad Sino que todos procedan Al arrepentimiento y a la vida eterna Oramos a ti Y te damos gloria Junte sus manos y denle el mejor aplauso a Cristo hermanos Con todo el corazón apláudale a Jesús Él es bueno Programadores Dios bendiga siervos Dios les bendiga siervos amados Sigamos adelante predicando esa gloriosa palabra A mis hermanos Amado Pastor bendiciones siervos Gracias por recibirnos A mis hermanos del Ministerio de Alabanza Dios bendiga escogidos de Jehová Gracias mis hermanos Hermano Juan gracias siervos También a mi hermano Juan Chávez Aguilar Su esposa Eluvia allá en Miami Bendiciones hermanos Que Dios bendiga su vida Y que Dios siga concediendo Más proyectos exitosos Para la gloria del Señor Que Dios le bendiga a mis hermanos Aquí ha terminado ya Mi participación O el tiempo que me han brindado Y si Dios permite Nos vemos muy pronto Iglesia linda Un abrazo fraternal En el nombre de Jesús Nos vemos pronto El tiempo continúa Amén Amén Un abrazo fraternal Amén 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 Gracias.